¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a... ¿Ya viste el título? Vamos a repasar las palizas más grandes de la historia de las batallas. Las que se nos ocurran en este momento. Damas y caballeros, ya vieron el título del día de hoy. ¿Pero de dónde? De donde sea la verga. Hay mucho de dónde ver, amigos. Y el día de hoy vamos a repasar las químicas de la batalla para explicárselas. Las químicas, de las líricas. Te gano hasta con mímica. Estás muerto como el vocalista de... ¿Sabes de quién, no? ¿O no sabes de música? Porque eres una persona demasiado estúpida. Tú me dices a mí que estoy demasiado cerrado. Pero tu vida la has analizado. Tú solo escuchas pop, solo escuchas a Thalía. Te la pasas escuchando a Dana Paola todo el puto día. Es obvio que en un punto me hartarías. Porque todo lo que escuchas es porquería. Puro rap suavecito, rap de España. Pero no del hardcore, sino del que te engaña. Ese rap sentimental que te llega al corazón. Que dices que te da a ti mucha inspiración. Pinche pedazo de maricón. Escuchar rap de verdad. Rap de calidad. Rap con creatividad. Rap para ellos. Te lo digo sin esfuerzo. ¿Cómo te gusta el rap español? Y no violadores del verso. Porque escuchas más a Z-Tapu que a Casey. Oh, no. Yo tengo la actitud. Y tú, Flows, no. Puta. ¿Por qué le hiciste pausa? Para que te caes el puto hocico, güey. ¿Por qué? No más. ¿Te da miedo que esté una pinche verguisa en frente de todos? Pues me da miedo, pero como nunca pasa. Ah, por ese pinche video que vamos a ver, güey. Entonces. ¿Ya? Este. ¿Te estás tardando, güey? Sí. ¿Quieres que te siente unos dergazos, verdad? Sí, por favor. Aquí, ya. Dale. ¿Dónde lo quieres? ¿Dónde quieres? No, ¿dónde lo quieres? ¿Dónde quieres? ¿Aquí? Ajá. ¿Qué tan fuerte? Me tienes que preguntar, ¿no? Me tienes que pedir la utilización como siempre, ¿no? Porque no puedes gobernar tu vida como siempre. No, no, no. Te pregunto qué tan fuerte. Porque es algo que te va a faltar a ti. O sea, ni siquiera puedes tener los suficientes como para decidir eso tú solo. ¿Los suficientes qué, pendejo? Huevos. ¿Te gustan? Mi sugerencia de paliza es Sweet Pain vs Harden. Vean los vlogs. Oh, también. Ah, mira. Pues ahí otro día con Sweet Pain, de hecho. ¿Contra quién? Contra tu puta madre, ¿no? No, de hecho, contra tu puta madre, por ejemplo. Como todos la agarran de eso, pues ya te he hecho cualquier contacto con tu madre, como es una puta, pues es una putiza, güey. Mira, tu jefa es tan puta. Tu jefa es tan puta, güey. A la verga. ¿Qué? Ni siquiera tuvieron que hacerle cesárea para que salieras, imagínate. El madre, no querían hacer una versión puta. Así de grande estaba. No tuvieron que hacerle cesárea para que salieras, güey. Así nomás fue suficiente, güey. Qué triste la verdad. Qué triste la verdad. Y así es, así es la gente también. De hecho, era tan sumisa que también. A ella le decían así, cállate. Y así como tú, no se callaba el chico nunca, güey. De hecho, entonces, te dio ese ejemplo y por eso piensas tú que las demás son así, ¿no? Porque tu jefa es una puta. Como tu único concepto de mujer dado por tu madre, es de una puta, quieres tú pensar y obligarte a ti a pensar que eres una puta, ¿no? Eso es lo triste, güey. Pero pues, no sé, supongo que no mucha gente elige cómo crecer y yo solo me puedo compadecer por ti, la verdad. Vamos a ver la enciclopedia, a ver su zarro. Esto sucedió en la regional de Madrid del 2008, amiguitos del mal. Vamos a ver este pedo entonces. A ver qué tal nos parece. Ustedes cuéntenos por lo pronto, amigos, qué tal se escucha. Todo lo que quieran contarnos. Este... Acá lo vamos a estar leyendo, ¿va? ¡Tiempo! Yo, mira, hermano, resulta a las semifinales contra el venezolano. Es un cabrón, yo no paso de desistir. A este se le da demasiado bien aquello de fluir. Yo, mira, pavo, no desesperes. Te voy a hacer una pregunta, ¿acaso tú tienes papeles? Anda que no, yo soy un cabrón. Cojo el móvil, yo la llamo a los de inmigración. Yo, como, ¿no? Algo que pillan, soy un tipo bruto. He venido en coche y este cabrón en casa. Yo, yo te ayuco, yo y le meto la fuerza. Seguro que ganarme chungo cabrón ya te cuesta. Mira, tú vienes, te... Ya te lo sabes, yo... Te callo igual que si fuera sugo Chávez, man. Y luego guavo, pero mi embra siempre fluyo. Tú solo con esa cara parece... Una pura racista Barça, ¿eh? Sí. Te lo repito porque no te callas. No es que seas Chávez, yo soy el rey de España. Dame todo lo que quieras, te doy lo que tengo. Tú quieres joderme, pavo, seguro que vengo. Vuelvo para darte, mira a totodajo. Qué peritos tienes, te lo peiname. se estropajo. Voy a hacerte daño y le meto la carisma. Voy a coger soy el doctor, te parto la crisma. Se tapa la cara. Lo siento. Seguro que la causa se debe por el mal aliento. ¡Tiempo! Y ahí viene R.C. Mi rap aporta, mi rap se soporta. No me digas nada para hacerme la pelota. Voy a empezar a matar a los Doys. La xenofobia no cabe, hijo de Rajoy. ¡Captes! Contigo no puede caber, es que incluso no me comparo. Y para hacerte más sincero, la gente como tú no cabe entre los raperos. ¡Con esta! ¡Adiós! Mi rap te destruye y conmigo te retrata. Mi rap te mancha, te deja loco, facha. Yo soy quien te parte los focos. Empieza la destrucción, empieza la vocalización. En lo mío, en lo mío, en lo mío. Yo me meto en lo mío, en lo mío. No me falte el respeto. Para decirle esta lo que más le duele. Soy un estudiante estúpido, tengo papeles. Y saco mis razones, no como hay dos millones. Por eso yo ni te doy la mano. Respeta a los venezolanos. Respeta a los ecuatorianos. Respeta el sueño. Respeta mucho como los puertorriqueños. Un minutazo, güey. O sea, en su momento era mi notazo favorito. Mi notazo favorito. Es mi notazo favorito, güey. Aquí está. Esta que está su fue notado. Fue algo más... Más live creo que igual. ¡Dale! Sí, 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 sí. Manos para arriba, gente, coño. ¿Queréis batalla o no? Gente, no. Yo, mira, Hidalgo. Yo pillo el micro, tú mío, te joto, que siempre me salgo. Lo siento, sabes que ahora mismo te pillo. Capullo, yo fluyo sin tener un fallo. Le llaman Hidalgo porque este niñato está enganchado al caballo. De primeras, me lo parto, esto es lo que hay. Tú quieres competir conmigo, te rivo tu mierda de estilo solo con freestyle. Este chaval me parece un rival tan patético que no lo voy a ganar yo. A este le hunde el miedo. ¿Esto es el mejor culo? Soy lo mejor, te digo. Tú quieres competir, pero se ve que no tiene nada que hacer conmigo. En la vida de Hidalgo es algo muy corto y triste. Presumes de ser rapero, pero lleva los piercings como un hipster. Una tras otra, pillo y rompo, tú has venido aquí solo para hacer el tonto y en tu oreja. Una tras otra. Tienes una dilatación y la que voy a dejar en tu culo será de mayor dimensión. ¡Tiempo! Es como súper importante. O sea, porque fue en la primera ronda, ¿sabes? Y creo que a lo mejor la gente no siempre dimensiona lo importante que es pisar fuerte en tu primera intervención. Primero por aquí, ok, ok. Ir animando, ¿queréis espectáculo o no, joder? G, 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 G. Mira, chico, es normal, cara te arrase, quieres competir, pero en free yo pongo el desfase. El Hidalgo participa porque tiene clase, pero si te ponen conmigo es porque no quieren que pases. Te lo digo con sinceridad, lo sé, que tú eres muy tonto y sabes que yo tengo calité. ¿Y alguien me puede explicar por qué este niño va del Bronx y le quedan cuatro días para hacer la comunión? Pero tú, ¿qué coño has visto? Te voy a dar por culo y siempre insisto, va del guay de Madrid City. Lo único que has visto del Bronx hace dos años por tener bronquitis. A ver si te enteras tú, lo siento, sabes que no hay similitud. La verdad, mira que ahora mismo es que no quiero hacerlo. Me estoy sintiendo hasta mal, por favor, que vengan a recogerlo. Que se lo lleven, o que hagan algo. Si pillo el micro me salgo, eh, me he petado a Lidalgo. Es muy elegante, sabes, como muy... El Luis también ayuda, ¿no? Eh, sí, güey. El Luis también ayuda. Que yo esté cantando. Ah, props para el más fucking DJ Junta. Tiempo. Tiempo, vengo, tengo talento, sabes que voy a por ti, soy el MC, esto es un invento, soy como Foma, salva Edison. Fomas, Fomas. Tú vas de rapero y en realidad no sabes ni lo que es el Rison. Yo improviso con el Raiden, puede ser de buen rollo. Monto el pollo, el escollo, sabes, lo hago con el rollo o no. Pillo el micrófono, suenas monótono. Arcano rapea, joder, me cago en todo. Quince años, tiene arcano, le gusta tanto la merna voz. Es una putita que no sabe rapear. La tiene muy chica, así que mejor vete y a... ¡Pum! Ya se dice. ¡Ya vio! ¡Ya vio! A mi puta casa, pero Raiden ha incluido y saldote amarrasa, tengo una trama mental, espera, a ver si se me pasa. Ahora rapeo a ver, bien, rapeo mejor, parecido o razonable, ese se parece a Pablo Marmol. ¿Por el pausa? Yo en ese momento decía, ¿quién es Pablo Marmol? Y luego, Pablo Marmol. Solo el acento. ¿Qué me parece? Sí, sí, sí. Te voy a joder el culo, soy un apisonador en pleno lance, que vienes a competir contra mí. En serio, sí, mi peor free es mejor que tu mejor hit. Mi peor free es mejor que tu mejor hit. Esa frase es que veo en la historia, güey. Me acuerdo, por ejemplo, que en ese torneo Raiden iba como muy... Bueno, en general, en todos los torneos que vi a Raiden iba como muy de bully. Siento que si no le hubiera tocado a Nolt, hubiera sido otra cosa. Sí, güey. Porque como que Nolt era muy amigo de él y no le quiso tirar. Ajá, le vale verga. Y aún así se pasa que le digo mejor. Por ese patrón de Eusculopedia, alguien de... Lo que tú me dices simplemente no me concuerda. Ese patrón se me hace oro, güey. Debe ser este de acá. No sé qué dice. Es el tonto del pueblo. Eres un becerro, claro, porque tiene todos los cuernos. Yo, y conmigo se desespera. Es el tonto del pueblo. Mira la boina, la puta chapera. Yo, no vengas aquí haciendo el papel de chulo. Yo tengo un conozco, no te lo meto por el culo. Igual soy... Es que fue como un... No sé, una fluidez. Un toque muy cabrón. Entonces, ¿qué es Yartzi vs. Topis? Esa la vimos en Valhalla. Yo estuve ahí de juez junto con el señor Pime y el señor K. Rowe. Y no me acuerdo quién más. Creo que éramos Abraham, K. Rowe, Pime y... Bueno, y Pedro, Peligro y yo. Vamos a ver entonces esta batalla. Les va a gustar. Es parte del under mexicano. Esto fue en las Valhalla en Ciudad de México. ¡Tres, dos, uno! ¡Valhalla! ¡Voy a alinear intencional, Dios les voy a enseñar de flow! ¡Sabe que a cada momento me quiere igualar y es en slow! ¡Porque voy a fastear su culo con más pudor! ¡Te voy a mandar a la verga con todo tu dembow! ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Maltrato el castellano! ¡Los que vayan por el boli, que me suban las manos! ¡Apunta aquí, tómame una foto, mi hermano! ¡Mucho gusto, conocí al Gasper mexicano! ¡Oh, oh! ¡Es el Gasper mexicano! ¡Tú no tienes llenadera! ¡Y yo consumí al Bencheco Cuyina! ¡Pero masculero y sin talento al momento! ¡Tú sabes que te aplasto porque solo eres un insecto! ¡El cabrón me habla de Cucuyuela! ¡Habiendo tantos buenos raperos de mi tierra, de mi escena! ¡Habiendo tantos que son crema! ¡Pero si te hablo de la tuya, hoy te dejo grave y sin muela! ¡Oh, oh, oh! ¡Estás resgraciado! ¡El cabrón! ¡El cabrón! ¡El cabrón! ¡Lo que sabes que aquí yo te parto! ¡Pero puedes volverte cristiano Fermín IV! ¡Este cabrón! ¡Siempre se va a la orelga! ¡Todos estamos de acuerdo! ¡Este cabrón! ¡Que él es una mierda! ¡No lo digo yo! ¡Lo dice el resto! ¡Porque te rompió el culo un cabrón que ni se le diga a esto! ¡Ese es mi freestyle! ¡No es perfecto! ¡No te apoyan! ¡Pero solo te apoyan por el talento! ¡Por el talento viene excelente! ¡¿Cómo?? No hay una lírica pura que viene a cortarte la mente Deja ya esa prepotencia Esto es para que veas Que no siempre gana la experiencia Mira ese nuevo 3, 2, 1 No diste rimas concretas Pero te apoyan mucho Sabes que yo por mis sueños me estremezco y aquí lucho El topis viene una vez más Y ya te repatria Tú sabes que aquí en Mech yo aquí soy el monarca Quieres que lo mate, que pare, me detenga Contigo Pensó que se le iba a apuntar conmigo Le quisiste jugar al belga Y el belga jugó contigo La casa Jesucristo reventor Esta si creo que pudiera calificarse como No la neta el topis le dio Es que diciendo que el pueblo del topis Es que cuando la gente Se pone en su contra Porque el topis es bueno No, no, tiene cosas buenas No, no, digo que no En general, en general sí O sea, no se me hace malo Como dice mucha gente Vamos a ver Esta entonces Esto es letra Ah, no, sí Ramón Antonio versus letra Ramón Antonio, Ramón Antonio Lo están gritando Cuando vaya y la cague Me van a estar llamando Modo asesino de puto Que tengo flema Rimas que te matan Y te parten el sistema En Venezuela hay level Pero hay tremendo dilema Todos rapean Sin puesta en escena Me lo maman maricón Esto es tener level Esto es casta de campeón En el cuatro por cuatro Quiero ver este maricón Para aplatarle su sueño Y dañar su repugio Ahora me voy a calmar No, esa es la mierda Esa es la mierda Güey, ese patrón Está demasiado cruel Güey Asesino de puto Que tengo flema Rimas que te matan Y te parten el sistema En Venezuela hay level Pero hay tremendo dilema Todos rapean Sin puesta en escena Me lo maman maricón Esto es tener level Esto es casta de campeón En el cuatro por cuatro Quiero ver este maricón Para aplatarle su sueño Y dañar su reputación Ahora me voy a calmar Porque te hablo claro Que le tengo que bajar Lo que yo hice Lo puedo intentar Pero no le da Porque no hay capacidad pulmonar Ok Tiempo No, no Todavía el cuatro por cuatro El vato Creo que el estilo de letra Es como el de Skone Que son como muy propensos A ponerle A humillar A la banda Pero creo que sí Es de las versiones de letra Más Al menos La más agresiva Que he visto Ok Esto Esto fue en 2018 Y acá Venet creo que ni siquiera Era campeón nacional Vamos a ver ¿Me tienes que dar a entrada o no? Ah no, no Como siempre va el tiempo así Gente, ¿está activo o no? ¡Se los damos en tres! ¿Qué pasó? Sí, tiran mi agua Yo, es fácil El Mowgli House te gana Enhorabuena hermano Eres el primero que se apunta A una batalla con pijama Yo, el Mowgli House empieza Tú tienes menos flow Que sonarte los mocos Con una compresa Yo, cállate la boca Yo sí sé lo que te pasa Métele el hip hop Y el hip hop a ti te arrasa ¿Te gusta mi pizflama? Esta flama Lo que pasa Es que me siento aquí En Valladolid En mi casa Es verdad Yo también me siento en mi casa Guay Me dijo que el Mowgli ¿Qué quieres ver cuando me grabas un freestyle? Hermano Tu estilo se sale Solo es una copia del jalone Del zaco Y del comporre Mira Cállate la boca Que tú eres un maricón Si quieres te lo enseño Desempeño con hip hop Un tema con cancerbero Es lo que tiene este cabrón Ahora sí Que me creo Lo de que él se suicidó ¿Cómo? Sabes que improvisando El Mowgli Lo hace aquí Y se están calentando La verdad que estoy desafiando Que se suicide Yo creo que el respeto A mucha gente Le está faltando Bien Es una buena paliza Te la puedo servir La puedes analizar Y te la puedo repetir Tu dietista Se preocupa mucho por ti ¿Cuántos kilos has engordado? ¿Mil? 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 Es verdad Eso era por un mame ¿No? Pues lo de Por lo de Algo decía este vato Algo es el Mowgli De verificado Y que está subiendo Seguidores O nomás así O de que pasaba Alguien en la toma Y decía Ah ya está subiendo Seguidores Y mil Dos mil Entonces Qué feo El Mowgli Se lo damos en tres Es verdad Mil dos mil Tres mil Me encanta El me apoyo El Big Bang Y el Petit Yo El Mowgli La que digo Me la suda Mi dietista Es el mismo Que a ti Te da los rayos Uva No me da los rayos Uva Hermano El racing con el fallo Hago que el rayo suba Así es como vienen Batallas de gallos Dudas Cuantos fallos Eres en la calle Eres un simple Judas No No soy yo un simple Judas Tú tienes menos flow Que ir a visitarlo en Bermuda El Mowgli O puedes aquí Si quieres sacarte a bruma Vente si quieres Y cómprate un libro De autoayuda Una pregunta Que os gusta el flow del Bennett Porque te lo metes flow Y así es como se entretiene Tú tienes menos flow Cuanto menos flow que tienes Tú no tienes menos flow Directamente no tienes Es verdad que no tengo Es verdad que no tengo Sí, pero tu jefe igual es de imputa Se lo damos en tres Es verdad no tengo nada Enhorabuena Me encantan tus preparadas Así que ya puedes irte De aquí amigo Un saludo a todo el mundo Saludo a Letri Ha ganado Un saludo para él Ha ganado Me suda la polla La hecha increíble Mowgli Me suda la polla Ni botella Ha ganado Ruido para los sensis Uno Bennett se lo lleva Están gritando La jefa del test Están traleando No sé por qué me molesto mucho Cuando intentan Alguien hablar En Mexa O sea no A mí me molesta Pero es como que No Así no es Así no es Hijo de tu puta madre Ok espérate Ahí creo que no me hizo En la temática La temática era Hablar bien a tu oponente Sí Que O sea sí Bueno al menos Pymes que es supuestamente El creador de la temática Creo que sí Siempre les ha dicho A los participantes Que si tiene que hacer Con sarcasmo Con sarcasmo No es tal cual Hablar bien De el oponente Vamos a verlo Ya quiero esperar Tu minuto Para que asombres Quiero que demuestres Que tú eres el hombre Es el casi ¿no? Ese es tu nombre Hasta el cabrón De Casey O Te lo copió Que grande Lo mato No Perdón Frente a ti Soy un sobato Tú hermano Me pones en la olla Toda la gente Te grita Es por tu talento Que apoyan Sueno en el sound Muy duro hermano Me llaman el gran Mira tú eres el desconocido Del round Pero no es por falta De talento Le gusta hacer underground La verga Lo penetra Vengo con verso Dominas de la A la Z Yo sé que para ti Yo no soy reta Si tienes a Eminem Traduciéndote tus letras A la verga Así está cabrón ¿Qué puedo hacer yo En la improvisación? Hermano No me desespero Olvídate del tablero Frente a ti Soy un peón Tiempo Levante Con clase 10 de 10 Ahora sí Vamos a Buenas temáticas Este No dejan de volar De trueno Para que nos dé visita Para que no se vaya la banda Guay Los beats Para empezar Tan bueno ¿Qué nos habrá hecho? Quién sabe Hay todos los de esa versa ¿No? ¿Onel? Sí, no Según yo sí Ah no Bagheera Creo que sí Creo que era Bagheera No sé Hay que ver Yo sé si me salen Espérame Te fijas Mira Eso es ganar La batalla Desde el principio O sea ¿Verdale? Mentalmente Mira Ah mira Ya sé En la cara En la cara En el cine No No, no, no O sea Eso es algo Muy leve Muy estúpido Pero por si El carlito Si Es como O sea Mentalmente Ya lo estás Pisando O sea Parece Es que sí Son detalles Muy leves Que terminan Afectando mucho En la moralidad Del otro En sí O sea En hacerlo A sentir pequeño Desde el principio ¿Sabes? Sí Muy ¿Cómo se ve Que la Red Bull Desea que te mate En este momento Primer movimiento Y ya te fuiste En Jaquemati Lo siento Charlie Pero en el combate Te voy a partir La fábrica de chocolate Igual eso no es lo que se me hace pasado de verga Ahorita vas a ver Estás muy de feña Eso Yo no pierdo la ley Por eso sabes que Tú gritarás Me iré Pa' que mate Este peón Quiere llegar a ser rey Quiere llegar A ser rey Pues tengo la corona Me la van a poner Las manos de Barcelona Así se entiende No tienes la neurona Tiro en la primera rima Y el puto Se convulsiona Nunca convulsiona Sabe mi estilo de tona Se mató un tabazo Y tú quedas siempre en coma El puto suspensivo Sabe que este es exclusivo Tengo un estilo adhesivo Y me lo tuve en broma Tiene estilo agresivo Pero su culo es cariñoso Por eso pongo el micrófono Y siempre lo destrozo Quieren saber cómo rapear Como Carlitos Solo tienen que decir groserías Y dar de gritos Y dice que la gente no representa Todo va tan lento Nada me sabe a meta El mexicano solo me habla mierda No rapea bien Porque no ha fumado hierba Oh Tú ha fumado hierba estoy Si no has fumado hierba Puta ven que yo te doy Cuando ellas no pueden empezar a rimar Cuando ya no tienen huevos Es que empiezan a cantar Empiezan a cantar Todas veces mejor Se voy a poner a cantar Pero a ti pues de dolor Yo te encontré en cuatro A ver si lo detonas Soy el mismo de siempre A ver si reacciona Yo voy a darle las rimas Con el alto voltaje En vez de gritar tanto Mejor tira más mensaje Hoy pongo rap Y estoy en los gallos Quédate en tu puta casa Y da conciertos en el baño Conciertas en el baño Y yo lo violo Un consejo No te engañes Deja de engañarte solo Yo descontrolo Con esta tita y te violo La pego tranquilo Y sabe que así ya es ¡Diez segundos! Ponle clock Que yo te pongo el hip hop Te mato Y te digo Don't stop Hoy esto es el estilo Este es stand up Te mato hijo de puta Perfecto como el tiempo Del reloj ¡Cuidado! Pero yo creo que el segundo round Es donde vienen las líneas Que me gustan A dos minutos El segundo round Me olvidaron Tan solo voy a fluir En este beat La perfección me existe Estás muy lejos de mí A ver si tú lo entiendes Te lo parten free Te falta más de flow También hablar del street Va a vibrar del street Lo van a ver por YouTube Que llego en primera clase Y lo regreso en ataúd Uy Uy Va a ser la misma paliza Que te puse en Perú Solo que aquí va a aparecer El logotipo de Red Bull Espera, espera Sabes que es lo mío Yo lo mato Te regreso a México Pero a vender tacos Por eso, ¿sabes qué? No pierdo los controles Ponte en cuatro Y te empujo Todito los frijoles Empújame Los frijoles Yo te empujo la cabeza Del cuerpo Y la arrojo a los españoles Y Tú me las preparas Yo te traje freestyle puro Para escupírtelo en la cara Yo llamo tu cabeza Y pongo a jugar tu gol Sigo rapeando Hermano Nunca pierdo el control Mejor sabes que con esta Yo siempre barrio el rol Chapo tu sangre Pinto puro Como un aerosol Tiempo Llega Un error ahí ¿Cuál? El segundo round también Debería durar dos minutos Solo duró uno Yo no sé por qué Pusieron el cantador Desde entonces O sea, ni siquiera Es como que error de En vaca No sé No sé qué pedo ¿Quieres saber algo Jonathan Beltran Antes de Pues nada Acabo de estrenar Acabo de estrenar No identificados Que es un tema Con el Danny Brasco DJ3 Manolete Esto me está pasando Allí en Y Stained De España Y Cerco Fue los controles Ok Vayan a suscribirse A mi canal Chicos de puta Vayan a suscribirse Al canal de Johnny Beltran Voy a dejarlo en la descripción Para la gente Que vea el video ¿Cuándo no es? Traten de Sigan dejando Todas sus sugerencias Porque vamos a Este Vamos a Verlas para una siguiente edición De este De este directo Porque la verdad Hay muchas Muchísimas Batallas Que podrían entrar acá ¿Se parece? ¿Se parece?